Que abelan aquella historia sobre la inmensidad Y resuelves con tus gritos y te atreves con quien no va a responder Y decides tardemente y mereces que te cuenten tus mentiras a la cara Porque tanta buena gente no merece un cacique como tú Yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero que lo entiendas 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 Yo no quiero que lo entiendas